¿Qué? Un beso. ¿Qué fue eso? La prueba de que me interesas mucho, Jade. Me estoy enamorando de ti. Esto no puede ser, Iván. Tú eres el hijo del dueño y yo solo... No digas nada. Escúchame bien. Te prometo que voy a conquistarte. Ay, ¿un perrito? Ay, qué lindo. Ay, Iván, muchas gracias. Ya sabes que hago lo que sea por verte sonreír. A ver, ven. Ay. Jade, ya no puedo resistir más mis sentimientos. Yo estoy enamorado de ti y quiero preguntarte, ¿quieres ser mi novia? Tú también me gustas mucho, Iván, y sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Ándale, así lo hacemos. Órale. Buenos días. Hola, mi amor. Buen día. Has estado llegando muy noche los últimos días, ¿no? Salgo del trabajo y me voy con Jade. Ella es mi novia. A ver, ya déjate de estupideces. Esa ciega no puede ser tu novia. Es una escuincla insignificante. Estoy enamorado de ella, papá. Te guste o no, ella es mi novia. Héctor, por favor, no pelees con Iván. Es nuestro único hijo. Si él está enamorado de esa muchacha, ¿por qué mejor no la invita a comer? Así podemos conocerla mejor y por ahí hasta cambios de opinión. Ay. Me da mucho gusto conocerte, Jade, de verdad. Iván se quedó corto cuando nos dijo que eres encantadora y mira, hermosa. Gracias, señora Valeria. Qué linda. ¿Y tú naciste ciega? Papá... No te preocupes, Iván. No me molesta. No, señor. ¿Qué decía cuando tenía seis años? Gracias. Una noche un hombre entró al cuarto donde yo vivía con Julieta, mi madre biológica, y la asesinó a sangre fría. Yo por instinto salí huyendo, pero al estar en la calle no me fijé y un coche me atropelló. Y como consecuencia del accidente, pues, perdí la vista. No puede ser. Esta mujer es la hija de Julieta. La zorra que era la amante de Damián. Está viva la maldita. ¿De verdad, papá? Claro. Me encantaría conocer a los papás de Jade. Quiero conocer a su familia. Claro que sí, señor. Mis padres estarían encantados con eso. ¿Miel? ¡Ah! ¿Miel? ¿Miel? ¿Dónde estás? ¡Miel, ven, ven, ven! ¡Ah! ¡Ah! Sí, maldita. Así, tiembla de miedo, infeliz. Poco a poco me desharé de ti. Llamar a papás. Llamando a papás. ¡Qué placer conocerlos! Igual. Y por lo que veo, lo de Jade, Iván, va muy en serio. Mi niña se merece ser feliz después de todo lo que ha vivido. Y para acabarla se acuerdan de meter a robar a su departamento. Má, no fue un robo porque, pues, no falta nada. Lo que no entiendo es cómo se cayó ese objeto o quién movió la maceta. Seguramente fuiste tú y no lo recuerdas. Has tenido mucho trabajo en la empresa. Jade es muy trabajadora y eficiente. Como usted, don Héctor, que tiene una gran familia y una empresa que fundó usted solo, ¿no? Sí. Héctor siempre ha sido muy trabajador. Pero no. La empresa la fundaron él y su amigo Damián Flores. Aunque murió. Nunca se esclareció. Pero se sabe que fue asesinado por una prostituta. Bueno, ya, 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 Valeria, ya, ya. No seas imprudente, por favor. Mejor pasemos al comedor. Gracias. Ahorita los alcanzo que voy a hacer una llamada. Por aquí. Adelante. Gracias, gracias. ¿Por qué no me dijiste nada? Ay, porque no fue nada grave. No, no pasó nada. Agradecidos por que nos acompañen, ¿eh? Sí, don Conte, no se preocupe. Le aseguro que su dinero va a estar muy limpio. Sí. ¿Cuándo le he fallado, don Conte? Dígame. Esta semana lo tiene en sus cuentas. El padre de Iván es un corrupto. Sigue teniendo lazos con el narcotráfico y usa la empresa para lavar dinero. Madre mía, virgencita de Guadalupe, te lo suplico. Ayúdame a descubrir quién es en realidad Héctor Villanueva y qué tiene que ver con la muerte de mi mamá. Y ayúdame para que Iván no me rechace cuando se entere de la verdad. El padre de Iván norete Limón, la rodaja. Eso le hubiera dado el ojo. Unas yermitas así. Romero, romero. ¡Mor! ¡Qué padre! ¿Qué está? Bienvenida. Gracias, gracias. Tal va. Aquí está tu silla. Disculpen. Gracias, amor. ¿Miel? ¿Es hora de cenar? ¿Miel? ¿Dónde estás? Hola, Javi. Don Héctor, ¿qué haces aquí? Vengo a terminar lo que debí hacer hace muchos años. ¿De qué está hablando? Sabes muy bien de qué estoy hablando. Sabes perfectamente quién era Damián Flores. Porque tú eres la hija de Julieta, la prostituta que lo asesinó. Ay, a ver, mi madre no asesinó a nadie. Lo hizo usted. ¿Ya ves cómo sí sabes? Por eso empecé a trabajar a la empresa, ¿verdad? ¿Quieres vengarte de mí? No, yo no sabía que mi madre fue una prostituta. Ni siquiera sabía quién era Damián Flores. Hasta hace poco que descubrí en la OSD. Pero yo no me quedaba toda. Usted no es amigo. Porque pedí tal empresa para la buena mujer de un antotráfico. Eres una insignificante como tu madre. Maldita zorra. No vales nada. Dame la OSD. ¡A ver! ¿Viste el hombre que mató a mi mamá? Y le dijo las mismas palabras que a mí. Antes de ir para darle. ¡Sí! Y tú eres el último cabo suelto. ¡Hasta nunca, maldita ciega infeliz! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, maldita! ¡Ah! ¡Llámano a la policía! Llamando a la policía. 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 Gracias. Gracias. Gracias.